¿La reforma y la rehabilitación se están comportando como los motores del crecimiento de la construcción? Llevamos desde el año 2014 que se nota que la mejoría que hay en el sector de la construcción viene relacionada con la reforma y la rehabilitación. Lo vemos sobre todo en el tipo de producto que vendemos y en los canales donde lo vendemos. Pensamos que en el futuro, en los próximos años, va a seguir siendo el motor de la construcción porque se prevé que aunque haya algo más de obra nueva, no va a haber un volumen de obra nueva mucho más grande que estos años atrás. ¿Cómo asesora Rubí al canal de ferretería y bricolaje para ayudarle a potenciar toda vuestra gama de productos? Aparte de las herramientas más tradicionales como puede ser el catálogo, con una información muy actualizada, de nuestra red de ventas, obviamente con una formación adecuada para que pueda prescribir bien el producto al distribuidor, hay dos puntos importantes, como es por un lado toda la exposición en el punto de venta donde tenemos unas herramientas para hacer planogramas de colocación del producto que también le ayuda al distribuidor a ubicar mejor el producto y llamar más la atención del usuario. Y luego también otro punto son las demostraciones, que más que un asesoramiento es un apoyo a la venta, que son demostraciones donde nos focalizamos mucho en el usuario final, en dar a conocer el producto, prescribirlo para que al final vaya al distribuidor y ayudarle a generar ventas al fin y al cabo, que es el objetivo para él y para nosotros, aumentar las ventas. ¡Gracias!